Muy buenos días, buen viernes para todos, hay que disfrutar de este fin de semana, ya que de acuerdo al pronóstico del tiempo para hoy y los próximos días se espera una temperatura baja de 9 grados centígrados con alta de 27 y cielo mayormente despejado. Para mañana sábado la mínima oscilará en los 12 grados con máxima de 28, mientras que para el domingo habrá nubosidad parcial con mínima de 14 y máxima de hasta 31 grados centígrados. Con esto llegamos al final del pronóstico del tiempo y les dejo la frase del día, la obra humana más bella es la de ser útil al prójimo. Esto ha sido todo por mi parte, me despido compartiéndoles este video que nos muestra la reacción de una mujer al momento de recibir una emotiva propuesta de matrimonio. Veamos y que pases un excelente fin de semana. ¡SURPRISE! ¡¿Qué es esto?! ¡Helty birthday! ¡Es no mi birthday! ¡No! 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 Gracias por ver el video.